El Estepona llega al día de hoy sin entrenamientos, después de su derrota por 3-0 con el Maracena y tras tener la cabeza más pendiente de los problemas económicos que de los temas deportivos. Y retomará los entrenamientos hoy, día en que se reúne el administrador judicial con los responsables del club, pues no olvidemos que la Unión Estepona Club de Fútbol se encuentra inmerso en un proceso de ley concursal. A la espera de conocer las directrices y limitaciones económicas que por ley se impondrá al club, la inquietud es manifiesta porque una reducción del presupuesto de gastos y un control de los mismos y de los ingresos atarían de manos a la directiva. Las consecuencias para el equipo de tercera división serían muy negativas, mientras que la preocupación también salpica a la cantera, con 11 equipos federados en las diferentes categorías. Mientras todo esto flota en el aire, hay que esperar a la conclusión de la reunión de esta noche para conocer las imposiciones del administrador concursal. Por otro lado, no puede perderse de vista el objetivo deportivo, pues en la jornada novena el Estepona afrontará un partido complicado contra la Tarfe, cuarto clasificado, que viene de vencer por 3-1 al Marbella. El encuentro se jugará el domingo a las 12 en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!